Hola chicos ya estamos en el episodio 3, estamos otra vez de regreso, bueno nada más pasó lo que es el ataque Que no vieron, el único que no vieron en este video, así que pues da lo mismo, casi nada Vamos a poner este, este así Aquí es donde se empieza a complicar porque empiezan a hacer más daño Hay que tener cuidado con que no nos hagan mucho daño porque nos empiezan a bajar de poquita a poquitos Pero pues si quitan algo, sobre todo este que ya es nuevo, el pecho, pues puede quitar bastante daño Así que a ver si le afectan estos a partir de estos Lo bueno de estos es que van recibiendo boosts, aparte pueden ocasionar doble daño, está excelente Sobre todo es mejor en las que ocasionan mucho daño en cuando son muchos personajes porque hay que quitarles varia vida Hizo 3 super ataques, se acaban de dar cuenta, está bastante bien Y toma biquito Ahí está, ya mínimo le quitamos algo, o sea ya 3 ataques Es rentable, ahora sí que el daño, así sea poquito, es rentable Porque mínimo hacemos daño, ¿no? Aquí va a boost, vamos Ahí está, esquivamos Lo bueno es que esquivan esto desde aquí y eso es muy bueno Este se va a ir notando más el daño entre más ataques Ahorita yo iba creo que la tercera vez, lo tocamos Así que se va a notar un poco, pero no tanto, no todo su potencial Porque puede quitar mucho más, la verdad Un poquito regular, ¿no? Yo creo que está en desventaja tampoco También Entonces pues no creo que quite tanto Aquí está, se transforma Va a estar muy padre, ahora sí que le dite el nuevo Aún no he podido tirarle, pero pues ya terminando ahora este video voy a conseguir todas, todas Para ver si puedo conseguir la super buff, pero ya saben, ¿no? Ya tuve suerte una vez, no creo que me vuelva a salir la suerte otra vez Entonces pues tampoco es que lo aseguremos Que lo vamos a tener sí o sí, ¿no? No sé si estuvo bien, porque no sé si hagamos doble ataque con la que hace esta Kefla A ver, a ver, este quita mucho daño, ojalá y lo mate antes de que haga la Kefla del ataque Si no lo mata a este, a lo mejor lo mata al otro Y ya vieron que quita mucho daño este Y ahora sí que es del R Quita bastante, no sé si tenga dupes Pero sí quita Sí quita un daño considerable, ¿no? A ver qué tal lo resiste este ataque Porque se ve duro Ah, sí lo resistió bien Es buen tanque El Ultra Instinto Que se ponen que esquiva, pero en realidad pues Pues es una dinámica, ¿no? Que también esquiva el golpe Ahí está, a ver cuánto daño hace Ok, creo que está en ventaja, está bastante bien Su daño Y bueno, pues parece ser que se iba a atacar La Kefla Por ahí lo mate en su primer ataque Porque creo que no va a volver a atacar otra vez Porque no agarré las 15 sorbes Ataca cada vez que agarra Creo que a partir de 8 O sea, que agarra y si son rojas todavía más, ¿no? Pero pues Uy, quitó muy poco, ¿eh? Sí, no atacó otra vez No agarré las 15 sorbes Y bueno, aquí termina con esto de aquí Vamos a ver A ver si me trae esto Y esto Uy Qué tontería Vamos a usar el Dodonkan Para nada Pero bueno, al menos van a ver el daño, ¿no? Aquí están Lo que ahorita no era necesario, ¿no? Me hubiera gustado el la otra Con el otro enemigo Porque Me hubiera ayudado bastante Es típico, ¿no? Siempre toca el Dodonkan Justo cuando Le tiene una barrita de vida así chiquita Cuando lo vas a matar de un solo toque Le gusta hacer el Dodonkan Pero bueno, ya sé Está, está De un daño Ahora sí van a ver el daño Imaginan que era crítico Era padre, ¿no? Vamos a ver Quita 5000 O sea, está bastante bien, ¿no? Y pues sabemos que Esta ataca doble vez Así que pues quita Esa misma cantidad Doble vez No sé si Tengo un boost Que quite Un poquito más La próxima vez que ataca Pero Pero de que hace daño Hace daño Eso estoy seguro Ahí me está Vamos a encontrar esto aquí Vamos a poner esto Yo que sepa Si tienen ventaja No estoy seguro Yo que sí Vamos a ver A ver A ver si ahora sí Hace un daño considerable Porque la última vez No hice tanto Ya es la cuarta vez Este personaje También me tocó En el Kibamer Era el principal Y también me llegó a tocar Está bastante bien Quitó una barra Estamos bien Así que Quita bastante, ¿no? No he logrado que haga La Kenky Dama No sé cómo hacerlo La verdad Pero Yo digo que se quita muchísimo Pero no he descubierto Cómo hacerla La Kenky Dama Y pues He visto videos Pero